Antonio, buen día. Día 11 del conflicto. El campamento de la policía en el comando radioeléctrico no se mueve porque están esperando que el gobierno les dé la solución que les prometió. La semana pasada les dijeron, muchachos, el gobierno le dijo a los policías, muchachos, la situación así es insostenible. Por favor, bajen las pretensiones y háganos una contrapropuesta. Se bajaron aproximadamente al 80%, pero después el gobierno nunca les respondió. Cerraron los teléfonos y pasaron el fin de semana en el campamento padeciendo el frío hasta que hoy, aparentemente, al mediodía, va a haber una reunión extraordinaria. Va a haber una reunión extraordinaria del gabinete en la cual, bueno, hay mucha expectativa de lo que se pueda llegar a resolver. El fin de semana hubo una marcha sorpresiva de un grupo de docentes a la casa del hombre fuerte, políticamente, el jefe político de la provincia, Carlos Rovira. Hay una enorme custodia, dentro de un rato probablemente lo mostremos, hay una enorme custodia en los alrededores de la casa de Rovira, más de 20 vehículos de la legislatura que fueron desplegados en ese lugar. La dirigencia política, como veníamos contando, está totalmente desbordada por el conflicto y necesitan traer una solución. Además, hoy los docentes, dentro de un rato, a las 9 y media, se van a reunir en este lugar y van a marchar al centro de la ciudad para hacer cortes selectivos de calle y de esa manera llevar, visibilizar también su protesta. Hay un gran temor entre los docentes que es que el gobierno traiga un arreglo para los policías, una oferta que los policías acepten, en definitiva, y que ellos ya no tengan capacidad de negociación, no tengan capacidad de presión sobre el gobierno y que eso, lógicamente, termine licuando su reclamo. Además, ya están disponibles, el 30 pagan, el 30 de mayo se paga el sueldo. Y ya están disponibles online los recibos de sueldo y muchos docentes están viendo que tienen descontadas las tres semanas de huelga que realizaron hasta este fin de semana, con lo cual el aumento que cobraron, que es de 60, 70 mil pesos en las escalas más bajas, directamente no les figura, está descontado por los días de huelga. Por eso, también hay una presión grande, van a reclamar y van a tratar de presionar a las directoras de las escuelas que son las que están pasando las listas, las planillas, por las cuales se les están descontando los sueldos. Prácticamente, la mayoría de las escuelas están de paro desde hace tres semanas. Anoche decidieron un paro por cinco días más, los docentes van a estar de paro toda esta semana para tratar de presionar, porque recordemos que el gremio oficialista, UEPM, acordó un incremento de encima del 30%, el 36%, pero que termina siendo más bajo, en definitiva, porque no aplica a todos los rubros salariales. Bueno, esa es la situación. En la mañana de hoy, acá en la provincia de Misiones, la justicia ha sumado tensión al tema, porque hay nuevas denuncias penales en contra de los líderes de la protesta, en contra de Amarilla, de Palavecino, imputaciones por sedición, por robo de vehículos, por obstaculización, por cortar el tránsito y por otros delitos más. El fiscal Casals, que es el que tiene a cargo la causa, intimó el viernes pasado que entregaran los patrulleros. Finalmente, bueno, lógicamente, no hay manera de que eso se materialice. Hay una enorme cantidad de patrulleros que siguen estando estacionados en este lugar. Hay que decir, porque corrieron algunas versiones de que los patrulleros estaban destruidos, que tenían los vidrios rotos, que habían sido averiados por la policía. Los patrulleros están perfectamente, los mueven a cada rato, los forman. Los movieron el sábado de la mañana cuando realizaron un desfile por el 25 de mayo. Los patrulleros están en perfectas condiciones, es decir, en las condiciones que están los patrulleros. No los rompieron, eso es lo que queremos decir, como se puede ver acá en este lugar. De manera que el campamento sigue. Muchos policías están acampando, están realizando el acampe. Mirá, vení, vamos a mostrar un poquito acá. Hola, buen día. Vamos a mostrar un poco. Están realizando el acampe acá junto con sus familias, con un bracerito, porque el frío que ha hecho en estos días es realmente impresionante. Y así se van pasando los días, día 11 ya de la protesta, hasta que la situación se solucione. Decíamos también, Antonio, que hay muchos chicos que están jugados, sobre todo los más jóvenes, que ganan muy poca plata, ganan 400, 500 mil pesos. Seguramente van a ser sancionados si el conflicto no se soluciona. Entonces no van a levantar la protesta, porque ya no tienen otra alternativa. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bueno, ustedes son la familia, no están acompañando a los muchachos acá. Inclusive han venido con los chicos. ¿De dónde vienen? Buen día. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo les va? Yo verá. Yo verá. ¿Cuándo llegaron hasta acá? Nos fuimos y ahora volvimos hace un rato. Sí, pero hace varios días. Sí, sí, ya estamos. Bueno, vinieron con los chicos todos y se quedan acá. Sí. Dormen en la carpita, se calientan un poquito con el vacero. Sí, porque hace mucho frío. ¿Y cómo viven los familiares, las esposas de los policías, esta situación que está atravesando la policía, la provincia? En realidad yo soy policía. Ah, ¿vos sos policía? ¿Pero sos en actividad? Sí, sí. No tenés miedo, no sabíamos, Pepe, bueno, evidentemente nos hubieras dicho que no, ¿no? Pero no tenés miedo de ser sancionado, hay muchos de tus colegas que fueron sancionados, ¿no? Sí, sí, siempre está eso, el miedo siempre está. Pero, bueno, no nos queda otra que tratar de luchar por nuestro salario digno porque no llegamos a fin de mes. Claro, ¿cuánto estás ganando vos? Y yo soy sargento, estoy con 437. Y eso no te alcanza, ¿no? ¿Tu marido es policía también? No, 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 él es civil. ¿A qué se dedica? Tiene un comercio. Claro, claro. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, te agradecemos mucho, te agradecemos mucho por dejarnos compartir el acampio con ustedes. Gracias muchachos, muy amables. Bueno, así está la situación. Bueno, Antonio, hoy comienza una semana clave para la resolución del conflicto, como decíamos, ya van 11 días desde el viernes de la semana pasada, desde que comenzó la protesta policial, después se sumaron los docentes y otros sectores de la administración pública. Muy bien, Bernardo, muchísimas gracias.